Y en este caso, pues quiero aprovechar para hacer la entrega de la aportación que está haciendo el INADEM a este evento tan importante que es de 694 mil 416 pesos y si me permite señor presidente, le quiero hacer la entrega a nombre del Instituto Nacional del Entrendedor. Del 28 al 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia será sede del Encuentro Nacional del Mezcal 2014, con la exhibición de 98 marcas de productos destilados de todo el país, catas, conferencias, demostraciones gastronómicas y la presencia de la marca colectiva del queso cotija, además de actividades culturales y musicales. Así lo anunció el Ayuntamiento Moreliano que preside Wilfrido Lázaro Medina. 28, 29 y 30 de noviembre tendrán ustedes la posibilidad de participar con nosotros en el Encuentro Nacional del Mezcal, donde vienen 98 productos, 98 marcas, todos los estados que además del mezcal también producen otras bebidas generadas aquí en nuestro país y el queso cotija, que es otra marca colectiva de Michoacán, junto con los cerveceros artesanales de aquí de Morelia y de Michoacán, vamos a tener un evento muy redondo con gastronomía, con cultura y sobre todo presumiendo nuestro mezcal. Aquí en Morelia tenemos muy buenos mezcales y en todas las regiones del estado de Michoacán vamos a poder competir muy bien y sobre todo ser un escaparate. El Encuentro Nacional nos permite poner al mezcal de Michoacán en los ojos del país y en los ojos del mundo. Ahora que es un boom, ahora que te ofrecen el mezcal en todas partes, no solamente en nuestro país sino en el mundo, hay que aprovechar esa coyuntura y hay que poner a nuestros productores ahí, donde deben de estar compitiendo ya a muy gran escala porque tienen la calidad y tienen todo el apoyo del gobierno federal, del estado y del municipio para que ellos puedan exponer su bebida y no solo eso, sino también competir con los mejores de este país porque ellos ya están en ese nivel. Estamos muy contentos por ello. Gracias. Gracias.